presente, ¿sí? Como podrán ver, en la primera, en rojo están marcados los únicos tres juegos en los que Argentina no participó en la primera parte del año, cuando todavía no tenía su equipo, su delegación constituida, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es decir, en Atenas 1896 no tuvo presencia, en París 1900 únicamente un atleta, que ya vamos a hablar también de quién se trata, no hubo nadie en San Luis 1904, de nuevo un solo atleta en Notres 1908, no hubo presencia en Estocolmo, sí en Amberes también con un atleta y a partir de París 1924 van a ver que los números se acrecienten, el panorama cambia totalmente porque es cuando Argentina participa por primera vez con un atleta. una delegación completa en unos Juegos Olímpicos de ahí, este, hacia adelante, con la excepción de Moscú 80 y el famoso boicot al que también ha dividido Argentina por el tema de la Guerra Fría, siempre hubo participación en Argentina, no aislada, sino como delegación, participando en varios deportes, en muchos deportes, como pueden ver en las columnas, las primeras de atleta, las segundas de deportes, las terceras de medallas, y con números para destacar en esta, en esta primera placa que contempla hasta Roma 1900, 60, ¿sí? Porque se pueden encontrar las tres ediciones en los que Argentina mayor cantidad de medallas ganó, ¿sí? Son tres ediciones que ganó siete, en Amsterdam 28, en Berlín 36 y en Londres 48, en las tres ocasiones Argentina, variando, ¿no? El color del metal logró plata o bronce, en las tres se quedó con siete preseas en cada uno. Y también es posible destacar la mayor delegación argentina o una de las dos porque coincide con una muy cercana en nuestro tiempo, pero por aquel entonces, que en Londres 48 Argentina haya tenido 213 deportistas, es un número récord y que por lejos, digamos, se convirtió en la cifra más alta de participantes y de competidores, ¿sí? No hubo mucho más, mucho más deportes, como pueden ver, que en Helsinki 52 o que entró más 60, apenas un deporte, o mismo que en París 24 o que en Amsterdam 28, pero la cantidad de clasificados fue mucho mayor, fue ostensiblemente mayor y eso hizo que en los Juegos de Londres se registre la participación más alta o una de las dos más altas, ¿sí? Porque lo que vamos a ver a continuación y que tiene que ver con la segunda parte del siglo XX, nos vamos a encontrar primero con lo que le marcaba, la ausencia notoria de Argentina. En los Juegos de Moscú 80, por la adherencia al boicot que promovió Estados Unidos, en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, y también nos vamos a encontrar con una participación récord que iguala a la de Londres 48 y que tiene que ver con los últimos Juegos Olímpicos. En Río 2016, Argentina compitió con 213 deportistas, misma cifra acá en el 48, pero participó en una cantidad récord de deportes. Argentina se clasificó en 25 deportes. ¿Por qué este número tan creciente? Bueno, de alguna manera lo que la localía o el hecho de que los Juegos se organizaran en Brasil liberó algunos cucos, algunas plazas a nivel continental, porque Brasil por ser anfitrión se clasificaba ya directamente o ya estaba clasificado. Entonces, por ejemplo, en el caso del handball, ni los gladiadores ni la guerra debían ganarle a Brasil para quedarse con esa única plaza, sino que únicamente con llegar a la final, por ejemplo, en el caso de que se enfrenten con Brasil, como suele enfrentar, como suele suceder, ya se habían hecho acreedores de ese pasaje y lo mismo sucedió con otros deportes que no contó con la participación o la rivalidad habitual de Brasil en los clasificatorios continentales. Así que es un poco de números para repasar cómo ha sido la historia argentina. Vuelvo a la anterior, quedémonos con que lo importante o el quiebre en nuestra historia se da a partir de París 1924, que es cuando Argentina comienza a competir con una delegación completa y no con casos aislados, como pueden ver en la primera parte del olimpismo moderno. Vamos a pasar a hacer un repaso ahora con lo que tiene que ver con cada uno de los juegos para marcar las cuestiones más salientes de cada edición y repasar, como les decía, algunos nombres y algunos sucesos destacados para entonces. La primera edición en la que participa Argentina entonces decíamos es París 1900, no estuvo presente en la primera edición en la de Atenas 1896, y de París 1900 hay que decir que Francisco Camet, ese es el nombre a tener en cuenta, fue el primer atleta olímpico argentino. Francisco Camet tenía 24 años por aquel entonces, compitió en espada, que es una de las tres armas de la esgrima, ese quinto puesto le valió un diploma olímpico, es decir, que quedó muy cerca de la medalla, ¿sí? Y vuelvo a recomendarles, como hice la semana pasada, el documental La Argentina Olímpica, de cual ha contenidos que pueden encontrar en YouTube, que van a encontrar y les van a contar un poquito más de qué es lo que hacía Francisco Camet, de alguna manera, o por qué se convirtió en el primer olímpico argentino en una participación absolutamente aislada y muy lejos todavía de una idea o de un objetivo concreto que era una participación masiva en un juego olímpico. Bueno, ¿qué pasaba con Francisco Camet? Él vivía y estudiaba en Francia desde los 13 años, practicaba en el colegio esgrima en Irragui, se había mudado por la profesión de su papá, y terminó, digamos, de alguna manera participando en los Juegos Olímpicos de París 1900 como miembro, de alguna manera, del equipo francés, ¿sí? Pero reconocido oficialmente por los libros del Comité Olímpico Argentino como el primer deportista de nacionalidad argentina que participó en unos Juegos Olímpicos, ¿sí? La representación de Camet no estuvo, en este caso, por Argentina, ¿sí? Porque no participaba oficialmente, sino que lo hizo con Francia, pero con este reconocimiento o esta legitimación del COA, de alguna manera, de convertirlo en el primer olímpico de nuestro país en todos los tiempos, ¿sí? Camet vuelve al país muy poquito tiempo después, en 1902, y fue después, en la modo de curiosidad, director del Banco Provincia y del hoy Banco Ciudad en una profesión que ya nada tenía que ver con su deporte, ¿sí? Hacemos el salto, pasamos de largo a San Luis 1904, que son los Juegos en los que Argentina no estuvo, y nos vamos directamente a Londres 1908. Para contarles que ese único argentino que estuvo en Londres 1908 se llama Héctor Tormé, ¿sí? Y fue séptimo, también, diploma olímpico, porque los primeros tres reciben medalla, del cuarto al octavo reciben lo que se llama el diploma olímpico, y Tormé fue séptimo en patinaje sobre hielo, ¿sí? No hay ninguna confusión acá, el deporte es patinaje sobre hielo, porque justamente fue el primer deporte de invierno, ¿sí? Que integró los Juegos Olímpicos de verano, algo inédito, que hoy, al día de hoy suena absolutamente inédito, pero en el momento se estiló, se probó, y bueno, el patinaje sobre hielo, en el que participó nuestro Héctor Tormé, fue deporte olímpico en Juegos de verano. Hoy, actualmente, solamente forma parte del programa olímpico de los Juegos de Invierno, ¿sí? Bueno, ¿por qué Tormé participó en 3.908? Porque trabajaba como importador de té, y vivía en Inglaterra, en Londres, ¿sí? Con la salvedad de que, esta vez, la representación oficial, ¿sí? No estuvo en Inglaterra, por ejemplo, sino que estuvo en Argentina. ¿Por qué? Porque Tormé mismo pidió representar a la Argentina, ¿sí? Él había obtenido su plaza para los Juegos Olímpicos como subcampeón del primer campeonato británico de patinaje artístico, sí, el nacional de Gran Bretaña de patinaje artístico, pero él pide representar a su país, le conceden esta posibilidad, entonces, oficialmente, termina siendo el segundo argentino olímpico, pero el primero que representa, efectivamente, a la Argentina, porque, recordemos, Francisco Camet había representado a Francia en aquellos Juegos de 1900, ¿sí? La tercera, experiencia aislada, ¿sí? Vamos a dejar de lado los Juegos de Estocolmo de 1902, en los que no hubo argentinos, los Juegos de 1916, que directamente no se produjeron por la Primera Guerra Mundial, y nos vamos ahora a los Juegos de Amberes 1920, como les decía, para hablar del tercer caso aislado, en este caso es un boxeador, se llamaba Ángel Rodríguez, y compitió en peso pluma, es decir, hasta 57 kilos, con un resultado no muy bueno, perdió en primera ronda, ante el noruego Artur Olsen, porque lo descalificaron en el tercer round, ¿sí? No hay mucho registro oficial de cómo es que llegó Ángel Rodríguez a Amberes, de hecho, hay versiones encontradas, así que, bueno, en este caso prefiero no bajarles ninguna información oficial, sino que el desafío quizás sea buscar e investigar un poquito de las diferentes versiones o lo que se comenta de por qué Ángel Rodríguez estaba en Amberes 1920 y se transformó en el tercer Olímpico argentino, así que, bueno, eso quedará para más adelante en todo caso. Vamos a pasar ahora a la cuarta participación argentina, y la primera importante, en el sentido de que, como les marcaba, es la primera vez que Argentina va a participar con una delegación completa. Esto se produjo en París 1924, ¿sí? El abanderado de esos Juegos fue Enrique Thompson, un atleta destacado que se destacó en dos deportes, tanto en atletismo como en pentatlón moderno, en ambos fue olímpico, ¿sí? Y fue el encargado, el privilegiado en portar la bandera en la ceremonia inaugural. Argentina en los Juegos de París 24 obtiene sus primeras medallas, de hecho gana seis medallas, una de oro, tres de plata y dos de bronce. Para destacar dentro de esas seis medallas la medalla dorada, la única que gana, la gana el equipo de polo, ¿sí? Deporte que ya no es olímpico, pero en la primera parte del siglo XX lo fue, Argentina, como el día de hoy, era potencia mundial. Y la segunda medalla que podemos destacar tiene que ver con la medalla de plata de Luis Brunetto. ¿Quién era Luis Brunetto? Un atleta, un atleta propiamente dicho, un hombre que practicaba atletismo, y que fue medalla de plata en salto triple. Fue además el ganador de la primera medalla del atletismo, no solo argentino, sino que del atletismo sudamericano también. Así que el polo y Luis Brunetto entre los nombres para destacar dentro de esas seis medallas, que también tuvo a Alfredo Coppel, un boxeador que ganó medalla de plata, Héctor Méndez, otro boxeador con medalla de plata, a Pedro Cuartucci, otro boxeador con medalla de bronce, dato curioso, el Hotel del Cenar, el Centro Nacional de Altos Relímpicos, el Centro Nacional de Altos Relímpicos, un hotel adentro destinado para atletas, se llama Pedro Cuartucci justamente, en honor al boxeador olímpico, y el bronce restante es otro boxeador, que es Alfredo Poncio. Así que, por algo el boxeo es el deporte que más medallas le ha aportado a Argentina en la historia olímpica, también lo vamos a ver, pero para dejar algunos nombres ahí en el aire, y que los conozcan al menos de nombrarlos, si nunca los escucharon nombrar, estas personas han sido medallistas olímpicas para nuestro país, ¿sí? Pasamos ahora a los Juegos de Amsterdam 1928, el abanderado es justamente un medallista de la edición anterior, Héctor Méndez, boxeador, plata en París 1924, y en Amsterdam 1928, Argentina gana 7 medallas, ¿sí? 3 oros, 3 platas, un bronce, lo que lo ubican en el duodécimo o decimosegundo puesto en el medallero general, y eso conlleva hasta lo que el día de hoy es la mejor actuación histórica para Argentina en unos Juegos Olímpicos. Hablo de actuación histórica en cuanto a posicionamiento en el medallero, ¿sí? Para comentarles, para quienes no lo sepan, el medallero olímpico se ordena de manera que primero van los países con mayor cantidad de oros, ¿sí? Si hay igualdad en cantidad de oros, el ordenamiento o el desempate se da por la mayor cantidad de platas. Si empatan en medallas de plata, se da por el ordenamiento en medallas de bronce. Si empatan tanto en cantidad de oros, de platas, de bronce, en ese caso sí compartirán puestos, ¿sí? Pero acá lo importante y para el universo olímpico significa ganar medallas de oro, que yo quizás, si gano una medalla de oro y otro país ganó 100 medallas de plata y 100 medallas de bronce, no importa. Como yo gane el oro, voy a quedar por delante en ese medallero general. ¿Sí? Este es el reglamento olímpico en cuanto al posicionamiento en el medallero. Así como les decía, Argentina con esas 7 medallas, 3 oros, 3 platas, un bronce, termina duodécimo y es la mejor actuación al día de hoy, ¿sí? En unos Juegos Olímpicos. 12 en Amsterdam 28. La gran figura argentina en esos juegos es Alberto Zorrilla, ¿sí? Un nadador que ganó la medalla dorada en los 400 metros libres y que, así como Luis Brunetto había sido el primer medallista sudamericano en atletismo, bueno, Alberto Zorrilla fue el primer nadador, ¿sí? Sudamericano que fue campeón olímpico, ¿sí? Y de hecho, hasta el día de hoy, Alberto Zorrilla es el ganador del único oro argentino en toda la historia de la natación olímpica, ¿sí? Hay también los otros 2 oros, ¿sí? Recordemos que Argentina había ganado 3 medallas doradas, también son de boxeadores. Uno es Víctor Avendaño en 79 kilos y el otro es Arturo Rodríguez Jurado en más 79. Es decir, semi-pesado y categoría pesada. Otra medalla para destacar, ¿sí? Tiene que ver con la primera medalla olímpica que obtiene el fútbol a nivel olímpico, ¿sí? Medalla de plata tras perder la final contra Uruguay, ¿sí? Uruguay había sido campeón olímpico en el 24, se cobró una bicampeón olímpico en el 28 y como todos saben en el 30 esa final se reeditaría, digo, la final del 28 y Argentina perdería la final nuevamente ante Uruguay esta vez por 4 a 2 y Uruguay se quedaría con el primer mundial, ¿sí? Pero bueno, volviendo al universo olímpico en esa final del 28, se juega la final, empatan 1 a 1 a larga incluido, ¿sí? Y no hay penales ni ningún tipo de definición por el estilo. Se juega otro partido, desempate directamente, juegan 3 días después ahí en Amsterdam y gana Uruguay 2 a 1 también. Así que de esa manera en Argentina suma su primera plata olímpica en fútbol. Otros nombres o los otros medallistas que quedan por mencionar, Víctor Peralta, boxeador 57 kilos, medalla de plata, Raúl Landini, plata en boxeo 69 kilos y el bronce en florete por equipos, el florete es otra de las armas de grima que en un resultado inédito para nuestro país logra la que sería la única medalla olímpica en esgrima en toda nuestra historia. Hasta ahí un poco lo que tiene que ver con Amsterdam 1928, nos vamos 4 años para adelante, nos vamos a Los Ángeles 1932, el abanderado fue Alberto Zorrilla, oro en los juegos anteriores en natación en Amsterdam 28 y en esos juegos del 32 Argentina gana 4 medallas, 3 oros y 1 plata. Hay que hablar en estos juegos del primer gran atleta argentino, el primer campeón olímpico argentino llamado Juan Carlos Zavala. Juan Carlos Zavala gana el oro en maratón en 1932. Recomiendo una película para aquellos y aquellas que gusten de las películas de época, se llama Y mañana serán hombres, es una película muy vieja de 1939 que cuenta un poco la peculiar historia de Juan Carlos Zavala que quedó huérfano desde muy chiquito que se crió en un reformatorio en Marcos Paz y que un poco sin querer queriendo se termina volviendo atleta y termina siendo campeón olímpico. Muy linda película. Los otros 2 oros que gana en esos juegos son 2 boxeadores también, Carmelo Robledo en 57 kilos y Alberto Lobel en más de 79. La medalla que resta que es la de plata es otro boxeador, Amado Azar, plata en boxeo en categoría 72 kilos. Para que más o menos también vayan dimensionando la cantidad de medallas que Argentina ganaba en boxeo por aquel entonces. Entre la década del 20, del 30 y un poquito las siguientes la cosecha olímpica gracias al boxeo fue inmensa y de alguna manera el lugar que ocupa Argentina hoy por hoy en el medallero tiene que ver con ese aporte del boxeo sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Nos vamos de Los Ángeles 32 a Berlín 1936 el abanderado no podía ser otro que Juan Carlos Zavala el campeón olímpico en maratón en los Juegos Anteriores y Argentina en Berlín gana 7 medallas también aunque esta vez son 2 de oro 2 de plata y 3 de bronce. La medalla dorada una de las más destacadas tiene que ver con el logro en polo el equipo argentino gana en la segunda medalla de oro en su segunda participación recuerden que había ganado en la primera participación argentina como delegación en París 24 y en Berlín 36 el polo suma su segunda medalla de oro en 2 participaciones lo cual es un récord para el deporte argentino que únicamente haya competido 2 veces para un deporte de conjunto digo y en las 2 veces haya ganado la medalla dorada después lamentablemente para nosotros para Argentina el polo se discontinuó dejó de ser olímpico sino al día de hoy Argentina tendría muchas más medallas doradas de las que efectivamente tiene otro nombre para destacar Oscar Casanovas fue oro en boxeo de 57 kilos y un quinto nombre en este caso de la primera gran atleta olímpica argentina Janet Campbell la persona que le da el nombre al natatorio del cenar que no fue cualquier nadadora sino que fue la primera medallista argentina mujer fue plata en los 100 metros libres de natación de los Juegos de Berlín 36 y una grandísima atleta para la época no solamente hablando de la natación sino de cualquier deporte a nivel nacional otras medallistas Guillermo Lovel plata en boxeo Raúl Villarreal bronce en boxeo Francisco Risiglione bronce en boxeo y la dupla de Horacio Podestá y Julio Curatela que ganaron el bronce en el 2 cintimonel de Remo también otra medalla inédita si se quiere para entonces que Argentina se corone se cuelga y que una medalla se suba al podio en Remo no dejaba de ser llamativo por aquel entonces así que nos vamos de Berlín 1936 los juegos siguientes hubieran sido los de 1940 no se realizaron por la segunda guerra mundial si pasamos a los juegos del 44 tampoco se realizaron por la segunda guerra mundial y nos vamos si entonces a los juegos de 1948 si con presencia argentina nuevamente el abanderado de Londres 48 fue Alfredo Shantorno un destacado nadador que tuvo Argentina en su historia y Argentina gana 7 medallas en esos juegos 3 oros 3 platas un bronce el nombre más destacado de Londres 48 es el de Delfo Cabrera campeón olímpico en maratón con un detalle muy curioso Juan Carlos Zavala había ganado el oro en maratón en Los Ángeles 32 un 7 de agosto Delfo Cabrera gana el oro en maratón en Londres 48 también el 7 de agosto obviamente el 7 de agosto no solamente es un día importante para el atletismo argentino sino que está considerado el día del maratonista o de la maratonista en homenaje a los dos logros más importantes del atletismo olímpico argentino que fueron el oro de Juan Carlos Zavala en el 32 y el oro de Delfo Cabrera en el 48 ambos el mismo día repito varias veces para que vayan reteniendo nombres que fueron muy importantes para la historia argentina no solo para el atletismo sino para todo el deporte nacional otros dos oros en esos juegos además de Delfo Cabrera fueron de Pascual Pérez seguramente aquellos que vieron boxeo lo habrán escuchado a nombrar categoría 51 kilos único boxeador argentino Pascual Pérez en ser campeón mundial y campeón olímpico una recordada pelea ante un japonés llamado Yoshio Shirai por el título mundial este logro olímpico lo proyectan como el único al día de hoy boxeador argentino que ha sido campeón mundial y campeón olímpico Pascual Pérez su nombre otro de los grandes deportistas de la primera mitad del siglo XX para Argentina el otro oro lo gana también otro grandísimo boxeador que se llamaba Rafael Iglesias en la categoría más de 80 kilos y otra otra medalla para destacar es la de Nuemisi Moneto una atleta que ganó la medalla de plata en salto en largo en esos juegos de 48 las otras medallas tienen que ver con un tirador llamado Carlos Díaz Sáenz Valiente única medalla que gana Argentina en su historia en tiro fue plata en pistola en pistola rápida hay una medalla de IOTIN la primera que consigue el IOTIN argentino en una clase que se llamaba clase 6 metros hoy por ahí no existe más medalla de plata y otro boxeador llamado Mauro Sia que fue bronce en boxeo en la categoría 80 kilos les recomiendo a propósito de Delfo Cabrera un documental que está en YouTube una docu-serie digamos muy cortita se llama Delfo Huellas de un Pueblo y ahora les comparto al menos el trailer para que tengan un poquito de noción sobre el tema vamos a ver el trailer de Delfo Huellas de un Pueblo entonces ahí va está tardando un poquito un poquito de paciencia porque él dice que lee en el diario crítica el triunfo de Zavala en 1932 y le dice a la madre que él va a ganar esa carrera y al papá le dice que él va a ser famoso el nombre de Cabrera en el mundo Elgarse el futuro de un adolescente de 20 años por una actividad no rentada implicaba un riesgo muy grande Delfo cuando se va él escribe una carta a la madre y le dice que no quiere volver a Ampro no porque no tuviera ganas sino porque la gente iba a pensar de que había fracasado en su proyecto cuando en la década del 40 asume el peronismo Delfo se siente absolutamente identificado es como que fueron crecidas fuertes la gente allegada al deporte indudablemente sí sabía que un hijo de Amstron iba a participar en las olimpíadas nadie tenía expectativa de que un ganar a la mujer entonces estaba fuera de contexto que ganara hace un plan de carrera que sale perfecto y la primera vez que ponen los baratos como que tienen los kilómetros es asombroso y es campeón limpio gana de forma extraordinaria se nos cifra el pecho cuando vemos que no tiene un poder es una cosa que sigue transmitiendo orgullo a más de 70 años muchas gracias 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 en atletismo, ¿sí? Ganaron Zavala en el 32, Cabrera en el 48, los 12 en maratón y después nunca más Argentina pudo ganar una medalla dorada en atletismo en unos Juegos Olímpicos, ¿sí? Para también un poco dimensionar o mensurar no solamente lo difícil que es ganar una medalla dorada, sino también el valor que tienen aquellas preseas en maratón. En una prueba en la que hoy por hoy Argentina está tan lejos de las potencias, sobre todo desde la participación de los atletas africanos en Juegos Olímpicos, ¿sí? Nos vamos de Londres, pasamos a Helsinki 52 directamente, el abanderado no pudo haber sido otro que Delfo Cabrera, ¿sí? Ahora en el maratón del 48 y Argentina en esos Juegos de Helsinki gana 5 medallas, un oro, dos platas y dos bronces, ¿sí? La medalla dorada se va a transformar en un logro histórico para nuestro país, tristemente histórico de alguna manera porque ese oro que ganan Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo, ¿sí? En el doble par de remos, es decir, dos competidores en el mismo bote, remando con dos remos cada uno, ¿sí? Se transformaría en el último oro argentino, ¿sí? En 52 años, ¿sí? Repito, estamos en Helsinki 52, Eduardo Guerrero, Tranquilo Capozzo, dan un batacazo mundial, ganan la medalla de oro en el doble par de remo, pero esa medalla se transformaría en la última medalla dorada para Argentina en 52 años. La racha se cortaría en 2004, si lo vamos a ver después, con el logro del fútbol y de la generación dorada, pero hubo una sequía de más de 50 años en los que Argentina no pudo ganar ninguna medalla dorada. Pero para no perderle vista, digamos, el logro de Guerrero y de Capozzo, que merece destacarse, hablaba de batacazo y de una sorpresa a nivel mundial. Guerrero y Capozzo compiten en los Juegos Olímpicos, viajan a Finlandia con un bote prestado, ¿sí? Argentina no tenía los medios como para comprarle un bote nuevo, un bote competitivo. Entonces, le prestan un bote acá en Argentina, ese bote llega dañado, llega roto, es un bote que no solamente está usado, sino que es más pesado, es 9 kilos más pesado que los botes de competencia de las potencias europeas. Y bueno, como les decía, como si fuera poco, el bote llega dañado después del viaje y Argentina había ido, Guerrero y Capozzo fueron solos, fueron sin entrenador, fueron sin mecánico, que era algo que se estilaba para la época, fueron sin médico, más bien con el médico de la delegación argentina, pero sin médico personal, sin ningún tipo de asistente técnico, de entrenador, nada. Entonces, ¿qué hacen? Les piden ayuda a la Unión Soviética para que les preste su mecánico. El mecánico accede a ayudar a Argentina, ¿sí? Les compone el bote, se los arregla, lo vuelve de vuelta usable, sin saber que después Argentina le ganaría la medalla dorada, obviamente, como tenía que terminar esta historia, a la Unión Soviética. Así que, así que el único, el último oro argentino en los Juegos Olímpicos tiene esta historia peculiar de un equipo que llegó, no solamente no era favorito, sino que no estaba compitiendo en igualdad de condiciones contra sus rivales, y casi todo se coronó campeón olímpico, ¿sí? Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo, de ellos hablamos, de hecho, cuando yo cursé IPDEP en 2004, uno de los invitados, me acuerdo, patente de ese año, fue Eduardo Guerrero, antes de los Juegos Olímpicos, y Eduardo Guerrero, me parece, después, Andrés, el negro, lo pueden confirmar bien, era uno de los invitados que solía venir todos los años a IPDEP al teatro, en aquel entonces hacían el paseo a la plaza, y todos los años la pregunta que le hacían al pobre Guerrero era la misma, era, ¿te gustaría que te saquen el logro, el récord, entre comillas, de ser el último argentino en ganar un oro olímpico? Bueno, y el bueno de Eduardo todos los años decía, sí, 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 porque Argentina tenía que volver a ganar una medaza olímpica. Bueno, ese mismo año, en 2004, se corta la sequía y 52 años después, dejamos de celebrar, dejamos, digo, todos, el deporte argentino dejó de celebrar esa medaza de Guerrero y Capozzo como el último oro argentino, porque, bueno, vendrían después logros, logros muy buenos y superadores también de aquella sequía y aquella recha histórica que duró 52 años, ¿sí? Saliendo un poco de aquel oro olímpico de Gensinki, decíamos un oro, dos platas, dos bronces, la otra medalla más importante de aquella edición, además de la de Guerrero y Capozzo, eso tiene que ver con la que ganó Reinaldo Gorno en maratón, ¿sí? ¿Quién fue Gorno? Un destacado atleta, un destacado fondista que ganó la medaza de plata en maratón, ni más ni menos que detrás de Emil Satopek, ¿sí? ¿Se acuerdan de Satopek? Hablamos de él la semana pasada, apodado la locomotora humana, el tipo que ganó 5.000, 10.000 y maratón en una semana, sobrenatural, imposible de perseguir. Y, bueno, Reinaldo Gorno no llegó mucho más atrás que Satopek y se colgó esa medaza de plata en maratón con sabor a doradas, ¿sí? Así que teníamos en ese entonces el oro de Zavala en el 32, el oro de Cabrera en el 48 y esta plata, ¿sí? De Gorno en el 52 para, de alguna manera, posicionar a Argentina como una potencia en esta prueba que después sería, obviamente, dominada por etíopes y por kenianas, pero por aquel entonces y en la primera mitad del siglo XX, Argentina con una grandísima importancia en lo que es el maratón, ¿sí? Otras medallas para completar las 5 que ganó, Antonio Pachenza, un boxeador que ganó medalla de plata, Humberto Solvetti, que vamos a hablar de él en breve, bronce en levantamiento de pesas, y Eladio Herrera, otro boxeador que ganó la medalla de bronce en la categoría 71 kilos, ¿sí? Salimos, ya vamos, ya tenemos presente que de acá para adelante, en un tiempo largo, no vamos a hablar de ninguna medalla dorada, porque aquella, repito los nombres, porque fueron muy importantes para nuestra historia, Eduardo Guerrero, tranquilo, capozo, fueron los últimos medallistas argentinos durante 52 años en Helsinki 52, ¿sí? Vamos entonces a Melbourne 56, la banderada es Isabel Avellán, una destacada atleta, una velocista argentina, y tuvo el privilegio de haber sido la primera mujer abanderada en unos Juegos Olímpicos. En aquellos Juegos del 56, Argentina gana dos medallas, una plata y un bronce, y lo más destacado de aquellos juegos tiene que ver con el ganador de la medalla de plata, ¿sí? Hablamos de él hace unos momentos, es Humberto Selvetti. ¿Quién fue Humberto Selvetti? El mejor levantador de pesas que tuvo Argentina, categoría pesado, bronce en Helsinki 52 y plata en el 56. Y así como digo, plata pudo haber sido también oro. ¿Por qué? Porque pierde en el desempate, y esto tiene que ver con el reglamento del deporte. Tanto Humberto Selvetti, como finalmente el ganador de la medalla dorada, un estadounidense que se llamaba Paul Anderson, empataron en 500 kilos. ¿Qué significa? Sumando las distintas modalidades que en ese momento comprendían el levantamiento de pesas, los dos totalizaron 500 kilos de peso levantado. ¿Sí? ¿Qué pasaba entonces cuando dos pesistas, y qué pasa ahora cuando dos pesistas en una categoría levantan la misma cantidad de kilos, el desempate se da por peso corporal? Es decir, el que pesa menos, ¿sí? Las categorías son como un boxeo y como un deportes de combate, que son categorías de peso corporal. Selvetti, dijimos, era categoría pesado. Los dos levantaron con Paul Anderson 500 kilos. Gana entonces Paul Anderson porque pesaba 5 kilos menos que Selvetti. ¿Cuánto pesaba Paul Anderson? 138. ¿Cuánto pesaba Selvetti? 143 kilos. Esos 5 kilos lo privan a Selvetti de haberse coronado campeón olímpico, pero que le dan una muy, muy meritoria medalla de plata, la segunda en su historia después del bronce del 52, ¿sí? El bronce que Argentina gana en esos juegos, que apenas había ganado dos medallas, fue de Víctor Salazar, que fue bronce en la categoría 75 kilos de boxeo, ¿sí? Salimos entonces de Melbourne, pasamos la página y nos vamos a la década del 60 para los Juegos de Roma. La banderada tuvo una curiosidad, ¿sí? Se llamaba Cristina Hardekov, era una nadadora, pero que finalmente no integró la delegación oficial, ¿sí? Fue la única banderada que tuvo Argentina en un hecho inédito, que no sé si se habrá repetido en algún otro país, que la banderada oficial termina no compitiendo en los Juegos Olímpicos, ¿sí? De hecho, de los 91 atletas que fueron a Roma en 1960, todos fueron hombres, no había ninguna mujer dentro de esa delegación, ¿sí? Perdón. Argentina en esos Juegos gana dos medallas, ¿sí? Una plata y un bronce. La plata es de una clase de IOTIN que ya no existe más, que se llama clase dragón, y los responsables de esta precea son Jorge Salas Chávez, Héctor Calegaris y Jorge del Río. Repito, IOTIN clase dragón, medalla de plata, y con una curiosidad también en esos Juegos. Y retengan este nombre, se llama Jorge Somlay. Jorge Somlay tenía 13 años y 358 días, es decir, a una semana prácticamente de cumplir 14, y se transformó nuestro Jorge Somlay en el deportista olímpico más joven que tuvo y que tiene Argentina en toda su historia. Fue Timonel de Remo, ¿sí? Después, en tercero, cuando vean un poquito de Remo, van a saber cuál era la función del Timonel, ¿sí? En el bote de ocho personas, es un poquito el que va guiando al equipo, bueno. Y que tenía que ser una persona joven, liviana, digamos, en cuanto a peso, pero que también tenía que tener cierta impronta, cierto liderazgo para plantarse en esa posición. Bueno, Jorge Somlay, con 13 años y 358 días, se convirtió en el atleta olímpico más joven de la historia argentina, ¿sí? Eso como dato curioso. La medaza de bronce que gana Argentina en el 60 tiene que ver con otro boxeador, llamado Abel Labudonio, que ganó la medaza de bronce en la categoría 60 kilos, ¿sí? Nos vamos al 64, Janet Campbell de Abanderada, la destacada nadadora medazista olímpica, y Argentina en el 64 gana una medaza de plata, ¿sí? Es decir, mérito de Carlos Moratorio, que gana la medaza en la prueba de concurso completo en equitación. ¿Sí? Es una prueba que consiste en saltos, adiestramientos y campo atraviesa. Dura 3 días, es una prueba por día. Y a bordo de Chalán, que era su yegua, ¿sí? Ganó esa medaza de plata. Dato aparte, en equitación siempre se compiten con yeguas, nunca utilizan caballos, así que las hembras son más aptas para el deporte y para las pruebas de equitación. Así que, bueno, Chalán, en este caso, siempre se menciona también el nombre del animal, de la yegua que gana la medalla en el caso de que sea un deporte ecuestre, sea un deporte con caballos. Así que Moratorio y Chalán son los ganadores de la medalla de plata, de la única que gana Argentina en esos Juegos de Tokio, ¿sí? Hablábamos cuatro años antes, o hablábamos recién, mejor dicho, no cuatro años antes, de Jorge Somlein, que fue el olímpico más joven de toda la historia. Y tenemos que hablar que en Tokio 64 participó el argentino más veterano de toda la historia, en contrapartida. Se llamaba Oscar Rompani y con 60 años y 67 días, ¿sí? Y 60 años y 67 días se convirtió en el atleta más veterano en participar en unos Juegos Olímpicos para Argentina. También compitió en ese ocho de remo, ¿sí? Era un bote larguísimo en el que compiten ocho nadadores, cada uno con un remo, cuatro de cada lado. Bueno, uno de esos ocho era Oscar Rompani, que con 60 años se transformó, hasta el día de hoy, en el atleta más veterano de nuestra historia. Nos vamos a México 68, Carlos Moratorio, plata en Tokio 64, es el abanderado. Argentina en el 68 gana dos bronces. Alberto de Midi, ¿sí? Un nombre muy importante en la historia argentina, en la historia de los deportes acuáticos, fue bronce en el single school de remo. Y Mario Di Gioti fue bronce en la categoría 57 kilos de boxeo, ¿sí? Esos dos bronces ganó Argentina en el 68. Pasamos al 72, ¿sí? El abanderado es Carlos de Lía, un jinete, un atleta que competía en equitación. Y Argentina en el 72 gana una medaza únicamente de plata. ¿Quién la gana? Alberto de Midi, a quien mencionamos recién como bronce en el 68. Alberto de Midi en esta ocasión gana la medaza de plata, ¿sí? Pero una medaza de plata que, para él, digamos, no para la valoración que se le dio en el país, tiene que ver con una tristeza o una decepción a nivel olímpico. Y explico por qué. De Midi, por aquel entonces, era el Roger Federer, digamos, del remo a nivel mundial. Había sido campeón mundial en el 70, campeón europeo en el 71. Es decir, como argentino se anotó igual para participar, lo dejaron competir en el campeonato europeo, también salió campeón. Entonces, llegaba a aquellos Juegos del 72 como máximo favorito, como campeón mundial, como campeón europeo. Y, de alguna manera, para ratificar a nivel olímpico todo lo bueno que ya era y todo lo que había logrado. Bueno, comete un error en la final, un error de planificación, de dosificación de energías. Termina perdiendo el oro por nada ante un remero alemán. Y después él nunca, digamos, se termina conformando, aceptando o disfrutando de esa medaza de plata, que, insisto, es un logro grandísimo, sino que hasta el final de sus días, Demidi murió muy joven, a los 56 años, producto de un cáncer, hasta sus últimos días, él seguía como maldiciendo aquella plata que nunca terminó de aceptar. Recomiendo una docuserie de Canal Encuentro que se llama El Grito Sagrado, que va transitando por diferentes atletas olímpicos. Bueno, El Grito Sagrado, Alberto Demidi, se llamaría el nombre completo, está en YouTube, pueden encontrar un poco de la historia de quién fue el mejor remedio de la historia argentina, que fue campeón mundial, que fue campeón europeo, que fue plata y bronce olímpica, pero que nunca estuvo conforme con lo que había hecho por no haber sido campeón olímpico. Sí, un poco la fiebre del exitismo ya trasladada desde la década del 70 hasta nuestros días. Salimos de Munich 72 y de todo lo bueno que consiguió Demidi, que nada en España que no haya sido campeón olímpico. Nos vamos a Montreal 76, donde lamentablemente no hay mucho para contar. El abanderado es Hugo Averastey, un remero también destacado, y Argentina no consigue ninguna medalla. De hecho, es la primera vez desde París 1924, desde su primera participación olímpica, que no consigue ninguna medalla en su cosecha en una participación. Los Juegos del 80 directamente no los contamos porque son los Juegos en los que Argentina no participa por el boicot mencionado. Se pliega, digamos, al bloque general o a la iniciativa de Estados Unidos. Argentina, Estados Unidos y un total de 65 países, como mencionábamos la semana pasada, no participan en los Juegos que organiza Moscú, boicoteando en función o con motivo de la Guerra Fría por aquel entonces. Nos tenemos que ir entonces a Los Ángeles 84, el abanderado es otro remero llamado Ricardo Ibarra, fuerte presencia del tema argentino por aquel entonces, y por segunda participación consecutiva, Argentina no gana ninguna medalla, lamentablemente, ya se sumaban la participación en Montreal 76, la del 80, la que Argentina no estuvo presente directamente y en el 84 Argentina no gana ninguna medalla. Nos vamos a Según 88, donde vuelven los podios, se vuelve la sonrisa. La abanderada es ni más ni menos que Gabriela Sabatini, que hace poquito cumplió 50 años. Dos medallas gana Argentina en Según 88, corta la sequía, se cuelga una plata y se cuelga un bronce, la medalla de plata es de la mencionada Gabriela Sabatini, que además tiene un condimento muy, muy especial. Se transforma Gabriela Sabatini en Según 88 en la medallista olímpica, más joven de nuestro país, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿sí? En cualquiera de los dos sexos, con 18 años y 138 días. Es decir, 18 años y nada, y medio casi. Pierde la final, pierde la medalla dorada ante la que por entonces era la mejor por escándalo de tenis mundial, la alemana Steffi Graf, ¿sí? Quienes vieron ya tenis este año, que son la mayoría de las comisiones, seguramente conozcan a Steffi Graf, que ese año además logró algo inédito y único en la historia del tenis, que fue ganar el Golden Slam. A ver, recapitulemos un poco. Ustedes ya saben que hay cuatro Grand Slam, son Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open, ¿sí? Aquel tenista que gana los cuatro Grand Slam en un mismo año, aquel o aquella, se dice que gana el Grand Slam, que significa ganar los cuatro torneos más importantes, los cuatro Grand Slams en un mismo año. Bueno, Steffi Graf a esos cuatro logros, a ganar los cuatro Grand Slam, le suma en el 88 el oro olímpico, por lo que completa el Golden Slam. ¿Qué significa entonces ganar los cuatro Grand Slam más el oro olímpico? Es algo que obviamente solo se puede hacer cada cuatro años, que es cuando hay Juegos Olímpicos. Bueno, nunca más nadie en la historia, ni antes ni después, ni hombre ni mujer, logró ser campeón, campeón o campeona, de los cuatro Grand Slam y de los Juegos Olímpicos. Así que ante esta mujer, ante esta persona, perdió Gabriela Sabatini con 18 años, y como se podrán dar cuenta, con una plata, con muchos ahora a oro. La medaza de bronce que gana Argentina por aquel entonces, la gana con la selección argentina de voleibol, uno de los dos logros más importantes de la selección de voleibol, junto con el bronce que gana en el Mundial del 82, seis años antes que se organiza de hecho en nuestro país, y con nombres muy, muy destacados en ese plantel, Hugo Conte, Daniel Castellani, Waldo Cantor, Javier Weber, John Uriarte, bueno, todos nombres que han sido entrenadores o asistentes de la selección argentina hasta entonces, con Luis Puchaga como entrenador, un grandísimo formador, y con este batacazo, digamos de alguna manera, a nivel olímpico, porque Argentina, si bien había sido bronce en el Mundial que organiza, en nuestro país en el 82, a nivel olímpico nunca se había asomado al podio, nunca había tenido la posibilidad de llegar a un lugar tan importante, y en Según 88 finalmente lo logra, así que esa medalla se transforma en uno de los logros más importantes de la selección argentina en deportes de conjuntos, en la historia olímpica por la trascendencia que tuvo, y por el contexto y por el nivel de los rivales por aquel entonces, ¿sí? Dejamos de lado Según 88 con las gratas noticias de Sabatini y la selección de voleibol, y nos vamos a Barcelona 1992, que tuvo a Marcelo Garrafo como banderado, Marcelo Garrafo, padre de Eugenia Garrafo, una leona, una ex leona, fue también uno de los mejores jugadores de hockey en la historia argentina, fue el secretario de Deporte de la Nación también, de hecho, y como gran jugador que fue, bueno, tuvo el mérito de portar la bandera en la ceremonia inaugural de Barcelona 92. En aquellos juegos, Argentina gana una medalla únicamente, es una medalla de bronce, y la gana en tenis también, y la gana en el dobles, a partir de Javier Frana y Cristian Miñuzzi, ¿sí? Javier Frana, muchos de ustedes, ninguno, casi ninguno de ustedes lo habrá visto jugar por una cuestión etaria, hasta hace muy poquito, comentarista en ESPN, y bueno, a título personal, uno de los mejores comentaristas de cualquier deporte, de habla hispana, por lo que sabe, y por cómo lo, por cómo lo transmite también, bueno, Javier Frana, en compañía de Cristian Miñuzzi, otro destacado y importante tenista de la época, gana la medalla de bronce en el doble, ¿sí? Sorpresivo, dan batacazos, este, varios a lo largo de la, de la carrera, le ganan a, a Guy Forget y a Henri Laconte, que habían ganado la Copa Davis el año anterior, los franceses, le ganan a los suizos, Lassek y Marc Rosset, que ese año habían ganado, Rolanga Rossi, que Rosset después termina ganando el oro olímpico en Barcelona, de hecho, y pierden en semifinales, y se hacen acreedores directamente del bronce, porque no había desempate por el tercer puesto, sino que los dos que perdían en semifinales, se colgaban el bronce, ante los alemanes, Boris Becker y Michael Stich, dos nombres muy, muy conocidos, este, y que finalmente se terminan coronando con, con la medalla dorada, así que ese, ese bronce del 92 también tiene un sabor muy especial, porque, por cómo se dio, porque Argentina no era, de ninguna manera favorita con Franny Miñuzzi, termina colgándose un bronce de alguna manera inesperada, ¿sí? Nos vamos ahora a Atlanta 1996, la banderada es Carolina Mariani, una judoca, que para entonces era una de las mejores deportistas del país, después sucedida en su deporte por Daniela Krukower, hoy por nuestra Peque Pareto, todavía vigente, en el 96 Argentina gana tres medallas, dos platas y un bronce, la medalla de plata, ¿sí? La, una de las medallas de plata la gana en fútbol, ¿sí? Segunda medalla sumando a la de Amsterdam 28, ¿sí? Y pierde la final 3 a 2 con Nigeria, una Nigeria que en semifinales le había ganado a Brasil, y que después da el gran golpe y completa la faena o el hecho histórico con la consagración del primer oro olímpico para Nigeria en fútbol, ¿sí? Un plantel argentino plagado de figuras, que fue con lo mejor que tenía, recuerden que la competencia en fútbol es un 23 hoy por hoy con tres mayores, en aquel entonces el plantel estaba integrado por jugadores como Borrito Ortega, Crespo, Simeone, Gallardo, Almeida, Zanetti, Ayala, bueno, el que no es un gran técnico hoy es un gran dirigente hoy más o menos, o para que tengan una idea. Brasil también había ido con figuras, fue el Ronaldo, el fenómeno Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Dunga, y bueno, y Nigeria, entre los nombres para destacar que tenía a Canúa, a Jey Jey Ococha, a Huesa, a Mocaccia, a Munique, bueno, nombres importantes para el fútbol africano, que igualmente se coronan ante, primero ante Brasil y después ante Argentina en un logro inédito también, y muy importante por los nombres mencionados y por el peso que tenían los seleccionados a partir de sus individualidades. Además de esa medaza de plata en fútbol, la otra medaza de plata que gana Argentina la gana Jotin, con Carlos Espínola, un nombre que van a escuchar mencionar mucho a partir de ahora, que gana la medaza de plata en la clase Mistral, ¿sí? La medaza de bronce que ganan esos juegos es de un boxeador mendocino llamado Pablo Chacón, que ganó el bronce en la categoría 57 kilos, ¿sí? Así que bronce de plata, bronce de fútbol, perdón, bronce de Espínola y bronce de Chacón. Nos vamos ahora a Sydney 2000, el abanderado es Carlos Espínola, ¿sí? Plata en Atlanta 96, y Argentina en el 2000 gana cuatro medallas, dos platas y dos bronces, ¿sí? La medalla de plata o una de las dos medallas de plata tiene que ver con un suceso histórico que hace poco se conmemoró y que está vinculado al nacimiento de las leonas. Bueno, esa medalla o una de las dos medallas de plata es mérito de la selección femenina de hockey, ¿sí? Una selección que nació como leonas en aquellos juegos, no es que ya venían bautizadas, sino que en el transcurso de los Juegos Olímpicos es cuando nace el mito de las leonas, cuando se autobautizan, y tiene que ver también con un revés o una tristeza deportiva que después terminó en alegría. ¿Qué había pasado con las leonas en ese año? Una confusión en el reglamento, ¿sí? En los Juegos Olímpicos había dos grupos de cinco, ¿sí? De esos grupos de cinco, los mejores tres clasificaban a la ronda final integrada por seis equipos, ¿sí? Los tres mejores de cada zona y de esa manera en esa ronda de seis se definían los finalistas que iban a competir por la medalla. Bueno, ¿cuál es la confusión reglamentaria? ¿sí? Argentina clasifica, queda dentro de los tres primeros de su zona, pasa a la ronda siguiente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La clasificación también está dada por el arrastre de los puntos obtenidos en la zona, es decir, supongan que Argentina, Argentina, es uno de los tres clasificados en su zona. Cuando van a la fase final, no vuelve a jugar contra los países con los que había competido en la zona, sino que juega con nosotros, con los otros restantes, los del otro grupo, y los puntos que había obtenido en su clasificación, en su grupo, se arrastran a la fase final. Bueno, punto y seguido. ¿Cuál es la confusión concreta? Argentina cree, o las Leonas creen, que se arrastran todos los puntos de la zona, y no, solamente se arrastran los puntos, ¿sí? logrados ante los equipos que también clasifican. Argentina había ganado dos partidos, y había perdido dos. Pero esos dos que había perdido, justamente los perdió contra Australia y contra España, que son los dos que clasificaron a la final. Entonces, Argentina clasifica a la final con cero puntos, con cero arrastre de puntos, lo cual lo volvía en una situación muy dificultosa, porque iba a tener que ganar los tres partidos, o sea, contra los tres de la otra zona, y esperar otros resultados, a ver si de alguna manera tenía una chance de quedar entre los dos primeros y clasificarse a la final. Bueno, le gana 3 a 1 Holanda, le gana 2 a 1 a China, ¿sí? Por aquel entonces, la Argentina decide jugar con una camiseta, con una leona estampada, que diseñaron las mismas jugadoras, ¿sí? Y le gana 7 a 1 a Nueva Zelanda, el último partido de la zona, para quedar segunda y clasificarse a la final, ¿sí? En aquella final va con Australia, con quien ya había perdido en la zona, pierde 3 a 1, pero se cuelga una medaza de plata histórica e inédita, no solamente porque nunca había ganado una medalla en hockey, sino por cómo se dio el torneo en sí, y con el mito ya, con la leyenda concreta, de haberlo hecho con una leona estampada en su camiseta, que era lo que pedía en ese momento, era la decisión, digamos, del plantel, del equipo de, ahí que había que mostrar el temple, el ímpetu, y revertir una situación adversa, y después de haberse enterado de finalmente cómo era el reglamento y cómo eran las cuestiones, bueno, con la leona estampada en el pecho, finalmente ganan esos 3 partidos de la ronda final, pasan al partido por la medaza dorada, pierden ante Australia, que por lejos era el mejor del mundo en ese momento, pero se cuelgan una medalla plateada, como les decía, histórica, ¿sí? Hay un especial de las leonas por los 20 años, que se cumplieron hace muy poquito, ¿sí? Está en Deporte B, publicado el último viernes, ¿sí? Ni más ni menos, está en el canal de YouTube de Deporte B del último viernes, que lo pueden ver, es un especial de una hora muy completo, y que incluye la participación, por ejemplo, de Cachito Vigil, que fue el técnico por aquel entonces, y de Inés Arronto, a quienes señalan como la diseñadora de ese logo de las leonas, y que hoy Inés es la secretaria de Deporte de la Nación, ¿sí? Salimos de las leonas un momento, la otra medaza de plata, es nuevamente de Camau Espínola, la de Carlos Espínola, abanderado en Cine 2000, medaza de plata también en Atlanta 96, y los dos bronce, también son de Jotin, un deporte que va a empezar a ganar importancia y trascendencia, que son de Serena Mato, en la clase Europa, y de la dupla, que integraron Javier Conte y Juan de la Fuente, en la clase 470 del Jotin, ¿sí? Ahí están las cuatro medazas, tres del Jotin, y una del hockey, con esta historia tan particular y tan especial por parte de las leonas, pasamos la página para los que finalmente son uno de los mejores Juegos Olímpicos, no solamente porque se realizaron en Atenas y se cometió, digamos, o se otorgó finalmente el privilegio de la justicia a Atenas de organizar los Juegos después de que lo privaran de hacerlo en el 96, sino que para Argentina tuvo una importancia significativa, porque volvió después de 52 años, como le decía, a ganar una medalla dorada, ¿sí? El abanderado fue de vuelta a Carlos Espínola, como en el 2000, fue el único atleta que repitió el privilegio de ser portador de la bandera en la ceremonia inaugural, y en esos Juegos de Atenas Argentina gana seis medallas, dos oros y cuatro bronces, ¿sí? Y para hablar de los oros hay que hablar de dos logros mayúsculos, ¿sí? El primero tiene que ver con la generación dorada y el nacimiento, o la concreción de alguna manera de la generación dorada que había nacido, o había surgido en el Mundial de Indianápolis dos años antes, cuando le gana Estados Unidos, ¿sí? A título personal, y esto, y esto es una opinión mía, para mí es el logro argentino más importante en la historia de los Juegos Olímpicos, esta medalla dorada de la selección de básquet. ¿Por qué? En parte porque se le gana en unos Juegos Olímpicos a Estados Unidos, la semifinal argentina le gana a Estados Unidos con mucha autoridad, en 2002, como decía, dos años antes y en el Mundial, ya le había sacado a Estados Unidos un invicto de 58 partidos, ¿sí? Jugando con jugadores de la NBA. Obviamente, Estados Unidos ya había perdido décadas anteriores al básquet, pero desde que juega con jugadores de NBA y desde la apertura del profesionalismo y de esa primera presencia del Dream Team en el 92, después Estados Unidos gana los Juegos Olímpicos del 96 de manera invicta, del 2000 de manera invicta, gana en el medio todos los torneos en los que participa y llega, obviamente, a Atenas 2004 como favorita y se encuentra en semifinales con la Argentina que lo barre, lo elimina de los Juegos y accede por primera vez a una final olímpica. Planteé que todos conocen, Manu Ginobili, Luis Escola, Fabricio Berto, Chapo Nacioni, Pepe Sánchez, Carlos Delfino, entre los más destacados, con Rubén Mañano como técnico. Y seguramente algunos ya lo hayan visto, pero no dejo de recomendarlos. Son dos documentales, uno es The Golden Generation, lo encuentran en el Olympic Channel, en el canal olímpico, que liberó todo su contenido para estos juegos. Y el otro documental que recomiendo es Jugando con el alma, dos producciones muy buenas que muestran todo lo que logró Argentina por aquel entonces. De hecho, me permito mostrarles el trailer de lo que es The Golden Generation o la generación dorada, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, así lo vemos juntos. La generación dorada es ante toda amistad. La mafia del grupo que se creó ahí fue lo que hizo que nosotros llegáramos a lo que llegamos. Queríamos que vinieran los mejores rivales, porque nos queríamos medir, queríamos saber si realmente estaban para eso. Y Estados Unidos fue una prueba. La única manera de que el resto del mundo se va a hacer mejor es por jugar contra nosotros. Y ellos serán nuestros equos. Ahora, en el año 2004, los juegos se convirtieron a sus creadores. Hemos enviado un equipo realmente representante de la NBA a los atletas. No, no, no. 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 Genoble. Oh, qué bueno. Genoble por tres. El otro equipo empezaba a sacar lo individual y se iba a chocar con nosotros contra el grupo. Si have some individual players, they're the best. And it's a team school. You say there's a new era in Olympic basketball. It was one of the most important things that's ever happened to the Olympic basketball. Bien, bueno, sumamente recomendado tanto de Golden Generation como jugando con el alma, ¿sí? Ya no hay mucho más para agregar después de ver esos documentales, pero bueno, como les decía, a mi entender el logro más importante de Argentina en los Juegos Olímpicos por el contexto y por la cantidad, por la supremacía que ejercía Estados Unidos desde Barcelona 92 y el Dream Team que conocimos la semana pasada, que ya repasamos, y por el camino que se iniciaba de alguna manera desde aquel entonces con esta generación o este equipo que tantas satisfacciones le dio al deporte argentino. Ese mismo día, ¿sí? Pero unas horas antes, el oro de Argentina fue el 28 de agosto a la tarde, pero el 28 de agosto a las 4 de la mañana, Argentina corta la sequía, ¿sí? Por cuestiones de tiempo se dio unas horas antes y corta esa sequía de 52 años sin oros con la medalla que gana la selección argentina de fútbol, ¿sí? Primera medalla adorada en fútbol, de hecho, después de las medallas de plata del Amsterdam 28 y de Atlanta 96, ¿sí? Y con un rendimiento superlativo y que de alguna manera marcó un tránsito, ¿sí? Dirigido por Marcelo Bielsa, el equipo juega 6 partidos, gana 6 partidos, mete 17 goles y no le meten ningún gol. Así que Germán Lux, el arquero, por entonces terminó con la valla en vista. Un plantel que tuvo como figura estelar a Tevez, que metió 8 goles en 17 partidos, fue el goleador del torneo y el jugador más importante, pero que tuvo también a Saviola, a Mascherano, a los tres mayores que fueron a esos juegos como refuerzo, que fueron a Yala, a Geinze y a Quile González, a Lucho González, a Burdizo, bueno, y tantos otros jugadores destacados que permitieron este logro histórico. Por eso mismo, el 28 de agosto, día en que el oro, el fútbol gana el oro olímpico, y que la generación dorada gana el oro olímpico, está considerado como el día del deporte argentino, o el día olímpico, de alguna manera, porque ese mismo día en que se ganan dos oros, además se estaba cortando esta racha de más de 50 años sin ningún oro olímpico, ¿sí? Los cuatro bronces, que no son menos importantes, tienen que ver con Georgina Bardach, una nadadora con un logro inédito, que ganó un bronce en 400 metros combinados y que ganó la primera medalla para la natación argentina en 70 años. Carlos Espínola, de nuevo, esta vez en compañía de Santiago Alangue, ganan el bronce en clase Tornado, las Leonas ganan la medaza de bronce después de haber ganado la plata en 100 y 2000, y otra medaza en tenis, ¿sí? Es de vuelta a través del doble con Paola Suárez y Patrizia Taravini, dos, Paola Suárez, una de las mejores doblistas de la época, no solamente en el país, sino a nivel mundial, con Patrizia Taravini se colgaron ese bronce en Atenas 2004, ¿sí? Nos vamos de Atenas y de esos juegos históricos e inolvidables para la cita de Beijing, que también tuvo muchos condimentos especiales, el abanderado es Manu Ginóbili, ¿sí? Argentina, al igual que lo que había pasado en Atenas, repite la cosecha, seis medallas con igual distribución, dos oros y cuatro bronces, ¿sí? Uno de los oros tiene que ver con el protagonista de la fecha de la jornada, Walter Pérez y Juan Curuchet ganan el oro en Madison, también llamada prueba americana, son los sextos juegos, de hecho, de Juan Curuchet, que por entonces tenía 43 años y que hoy por hoy comparte el récord con Santiago Langue, los dos compitieron en seis Juegos Olímpicos, ¿sí? Y eran los cuartos juegos de Walter Pérez también. Los invito a ver un poquito del logro de ese día para ir palpitando después lo que va a ser la charla con Walter, ¿sí? ¡Parece! ¡Adiós! ¡Parece! ¡Vた po заб correlation! ¡Si! ¡Vanamen! Gracias. 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 como gran figura envuelto en otra novela por aquel entonces que tenía que ver con que Barcelona no dejaba competir a Messi en los Juegos Olímpicos porque no eran una competencia oficial, FIFA no obligaba a los clubes a ceder a los jugadores y obviamente Messi que para entonces era el mejor del mundo o pegaba en el palo, estaba ahí con Cristiano y con Kaká, no le permitían competir en los Juegos Inter. Garcés de Pep Guardiola, Messi termina yendo, se resuelve la novela para bien, Argentina gana la medalla de oro, 6 partidos jugados, 6 ganados en un plantel plagado de jugadores destacadísimos como Messi, Riquelme, Agüero, Di María, Vanega, Mascherano, Gago, Chiquito Romero en el arco, bueno, un mix entre lo que fue el plantel del Mundial de Alemania y el plantel del Mundial de Sudáfrica para armar un super equipo y concretar este oro olímpico que ganó, no quizás con el margen que ganó el de 2004, pero sí ganó con autoridad todos sus partidos. Dentro de las medallas de bronce, la que hay que mencionar, una de las más importantes, tiene que ver con el básquet, con la generación dorada, que pierde en semifinales esta vez ante Estados Unidos, en 2004 le había ganado, en 2008 pierde, resultado obviamente totalmente lógico. disputa el tercer puesto contra Lituania, una de las grandes potencias europeas, y juega sin Manu, lesionado, con Chapu, Nacioni en una pierna, y en un plantel que tenía a Manu, a Chapu, a Oberto, a Escola, a Delfino, Prigioni, Leo Gutiérrez, etc., bajo la dirección técnica de Sergio Hernández, y pierde finalmente, perdón, y gana finalmente ese partido ante Lituania, a pesar de todos los condicionantes que tenían en ese momento, para colgarse también. Un bronce que tiene muchísimo valor para el básquet y para el deporte argentino. Los otros tres bronces, Paula Pareto, primera medalla de la Peque en judo, bronce en 48 kilos, Carlos Espino y Santiago Blanque, que vuelven en la clase de tornado a colgarse una medalla de bronce por segundo juego consecutivo, y es la cuarta medalla que gana Camogo Espino, la había sido, recuerden. Plata en el 96 en clase mistral, plata en el 2000 en clase mistral, en 2004 con Lange, bronce en tornado, en 2008 con Lange, bronce en tornado. Cuatro medallas para Carlos Espínola, que había sido, recuerden, dos veces también abanderado de la delegación nacional. El cuarto bronce tiene que ver con las leonas, tercera medalla de las leonas, plata en 2000, bronce en 2004, bronce en 2008, para seguir, digamos, agigantando su figura y su leyenda. Nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos de 2012. Hablábamos de leonas, tenemos que hablar de que la abanderada fue Luciana Aymar. Argentina gana cuatro medallas en esos Juegos de Londres, un oro, una plata y dos bronces. El oro es también inédito, es un batacazo, es producto de Sebastián Crismanich, un taekwondista que ganó en la categoría de 80 kilos, y que fue una sorpresa porque Crismanich era el séptimo cabeza de serie. Si bien había sido campeón panamericano en Guadalajara el año anterior, llegaba dentro del lote o fuera del lote de los principales candidatos. Bueno, hubo muchas sorpresas desde la primera fase en esa competencia, es una llave con eliminación directa, y Crismanich gana finalmente la medalla dorada, ¿sí? Es el primer oro, además, la primera medalla dorada en un deporte individual, ¿sí? Desde Delfo Cabrera en 64 años, ¿sí? Recuerden que Argentina estuvo 52 años sin ganar oros, después gana, pero gana con el fútbol y gana con el básquet, dos deportes de conjunto. Bueno, lo que produce Crismanich tiene que ver con haber ganado el primer oro en un deporte individual, desde Delfo Cabrera en 64 años. Así de importante fue la gesta de Crismanich. La medalla de plata que Argentina gana en esos juegos es de las leonas, ¿sí? Con lo que suman su cuarta medalla olímpica consecutiva, dos platas y dos bronces, ¿sí? Que, si hacía falta, lo ratifican como el mejor seleccionado femenino argentino de todos los tiempos. Dos años antes habían ganado el Mundial de Rosario en 2010, Argentina ya había sido campeona mundial también en 2002, pero bueno. Suma, además, su cuarta medalla olímpica en los Juegos y se corona, como lo que decíamos, como una de las, sin dudas, como la mejor selección femenina de nuestro país en toda la historia y una de las dos, si se quiere, junto con la generación dorada, uno de los dos seleccionados más importantes, tanto masculino o femenino, de toda la historia argentina. Y los dos bronces son de Juan Martín del Potro, en Singles, primera medalla del Potro en Juegos Olímpicos, y la otra es de Lucas Calabrese y Juan de la Fuente en Iotin, en la clase 470, ¿sí? Estas son, entonces, el oro, la plata y los dos bronces en Londres. Nos vamos a la última edición de los Juegos Olímpicos, a Río 2016, ¿sí? El abanderado es Luis Escola, y Argentina gana 4 medallas, 3 oros, ¿sí? Y una plata. El primero de los oros tiene que ver con, posiblemente, la mejor atleta argentina de la actualidad, tanto en hombres como en mujeres, Paula Pareto, oro en 48 kilos. Situémonos o contextualicemos un poco la situación de Pareto. Había sido bronce olímpica en 2008, en Beijing. En 2012, en Londres, termina con un diploma olímpico, muy cerca del bronce, termina quinta. En 2015, se consagra campeona mundial, y en 2016, corona su carrera con el oro olímpico. Además de todo, y por fuera del deporte, no hay que dejar pasar nunca jamás, que en 2014, es decir, en 2014 se recibe de médica en la UBA, carrera que ejerce actualmente en paralelo con su carrera de yudoka. En 2014, egresada como médica en la UBA. En 2015, campeona mundial en Kazajistán. En 2016, campeona olímpica en Río, ¿sí? Mucho más. No se le puede pedir a Paula Pareto, que sigue siendo una atleta vigente y que tiene aspiraciones también para Tokio 2020, ¿sí? Otra de las medazas de oro también históricas tiene que ver con los leones y la primera medaza del hockey masculino, ¿sí? Las leonas habían ganado 4 medazas, los leones no habían ganado ninguna, pero la primera que ganan es de oro, con el Chaparretei en el banco y con un golpazo mundial, ¿sí? Recomiendo el documental Leones de Oro, ¿sí? Leones de Oro se llama, donde pueden ver un poco el camino que se construyó para que el seleccionado masculino, cuyo mejor resultado a nivel internacional había sido un tercer puesto en un mundial en 2014, llega finalmente a este oro en 2016, ¿sí? El tercer oro tiene que ver con Santiago Lange y Cecilia Carranza, que van a estar también en Tokio 2020, que ganan el oro en NACRA 17, que es la clase o la categoría en la que compiten. Lange compite en sus sextos Juegos Olímpicos, ¿sí? Se transforma en el campeón olímpico más veterano de la Argentina porque gana con 54 años y con el dato puntual de que un año antes, o menos de un año antes, 11 meses antes, ¿sí? Lo habían operado, le extirparon medio pulmón y pudo superar un cáncer cuando parecía que su carrera deportiva estaba totalmente terminada o al menos iba a tener que esperar muchísimo tiempo para recuperarse. Bueno, no solamente se recupera tras un cáncer de pulmón Santiago Lange, sino que con 54 años y en sus sextos Juegos Olímpicos llega a la ansiada medalla dorada junto con Cecilia Carranza. Así recomiendo el documental El Padre del Viento de ESPN, un destino confidencial de ESPN, que está en YouTube, que pueden ver un poco de historia de este grandísimo atleta, no tan conocido, que va por su séptimo Juego Olímpico en Tokio y que se va a transformar en el atleta con más presencia hasta el nivel mundial y que también sigue con aspiraciones de medalla y de ganar su cuarta medalla personal, ¿sí? Otro logro para destacar o la medalla de plata para destacar tiene que ver con Juan Martín del Potro, que había sido bronce en 2012. En este caso, en 2016, gana la plata en singles, ¿sí? El oro lo gana Andy Murray, lo pierde la final del Potro con Andy, pero le gana en el camino del Potro a Jokovic en primera ronda, ¿sí? Había ido con una preclasificación para nada cómoda del Potro porque había estado fuera del ranking por lesión, así que en primera le toca a Jokovic, le gana a Jokovic y le gana a Nadal en semifinales, ¿sí? Para finalmente terminar colgándose la medalla de plata en un partidazo contra Andy Murray que pudo haber sido para cualquiera, ¿sí? Eso es para repasar un poco en lo que tiene que ver con la historia argentina y los logros más importantes de nuestros deportistas y de nuestros atletas a lo largo de la historia, ¿sí? Punto y aparte. Doy vuelta a la página y antes de entrar al corte, al break, les comento lo siguiente. Walter Pérez nos pidió, esperarlo unos minutitos, porque tenía una reunión, ¿sí? El encuentro de la charla estaba pautada para las 11, finalmente va a ser 11.30, así que van a tener un poquito más de descanso, así que quería avisarles esto, que él nos pidió, por favor, posponer media hora por una reunión que él tenía y quería llegar cómodo, ¿sí? A charlar con todos nosotros y nosotras. Así que, bueno, van a tener un corte hasta 11.30. Antes de ese corte, igualmente, les quiero hacer unos comentarios más y que tienen que ver quizás con una sugerencia o unos comentarios vinculados a lo que es la práctica profesional y el ejercicio de este oficio vinculado a los Juegos Olímpicos o al polideportivo en general, ¿sí? Si bien nosotros repasamos logros, medallas, nombres importantes, atletas que fueron exitosos o que han tenido mérito en función de una medalla, no es justo, digamos, o jamás se debe limitar o se debe suscribir una evaluación de un atleta a lo que le pasó en unos Juegos Olímpicos, ¿sí? Hay que, primero que nada, considerar todo el ciclo olímpico. De hecho, a Walter Pérez mismo, los que han leído, le pasó en 2004, que fue campeón mundial ese año y que era figura o favorito para los Juegos de Atenas y que finalmente no lo pudo concretar y eso derivó en críticas también hacia Pérez y Curuchet. Pero digo, sobre todo en deportes de tiempo y marca, para los atletas argentinos y para todos los atletas de cualquier nacionalidad, el objetivo tiene que ver con la superación, ¿sí? Se puede ser exitoso con un vigésimo quinto puesto, tranquilamente, con un trigésimo octavo puesto se puede ser exitoso. Si el objetivo o si el foco está puesto en una superación personal, en mejorar tres centímetros, en bajar una décima de segundo, ¿sí? Ese es el logro. Muchos deportistas, ¿sí? O la mayoría de los deportistas no va a ganar, sino que entiende a los Juegos Olímpicos como la meta máxima, digamos, entiende la participación o la presencia en los Juegos Olímpicos como objetivo más importante de su carrera. Y obviamente no aspira por cuestiones de rendimiento, por cuestiones de que hay otros que son mejores, otros y otras que son mejores. No aspira a ganar un oro, pero que el objetivo, la meta personal pasa por la superación. Así que no hay que perder nunca de vista cuando se habla o cuando se escribe sobre algún atleta olímpico, ¿sí? Otra cuestión puntual tiene que ver con que los deportistas olímpicos no están habituados o acostumbrados a las críticas, menos a las críticas impundadas. Por eso cuando uno escribe o habla sobre algo que no tiene exacta idea y le toca escribir sobre Grima o sobre Hanball, por ejemplo, siempre la idea es tratar de ser respetuoso, digamos, con la actividad que realizan los demás y formarse e informarse primero para después opinar. Y si no, si no estoy capacitado, no tengo las herramientas como para hacer una valoración, simplemente me vuelco o lo resuelvo con el hecho objetivo que es, termino en el puesto tanto con tal marca, ¿sí? Y no hago ningún juicio de valor sobre la actuación o de disvalor. Hay futbolistas quizás o hay deportistas más populares de Messi, Higuaín, del Potro, que están más acostumbrados quizás a las críticas, tienen tantos millones de seguidores que si desde Neuquén, desde La Pampa o desde La Matanza yo lo critico con un tuit o con un posteo o con una nota periodística, no les va a llegar y no les va a afectar. Pero a estos deportistas crean que les llegan mucho más y son mucho más permeables a las críticas, ¿sí? Así que, bueno, lo que les decía, a modo de cierre, digamos, de este comentario, la valoración que se tiene que hacer en ningún punto, bajo ningún punto de vista, tiene que ver solamente con lo que pasa en ese evento o en ese Juego Olímpico o en ese Mundial, sino que sobre todo para un atleta que se prepara para competir en un evento cada 4 años, que es su sueño máximo y que ese día quizás no le salieron las cosas bien, no es merecedor de ninguna crítica exacerbada, ¿sí? Y a propósito de esto, a modo de cierre, les quiero compartir un video de Fernanda Russo, que fue la atleta más joven de los Juegos, la atleta argentina más joven de los Juegos de Río 2016, en los que compitió con 16 años, ¿sí? Les comparto ya imágenes de Fernanda. Estoy tranquila de que se todo bien y, bueno, extrañaba a mi mamá, extrañaba, bueno, mis afectos y estoy más que tranquila con lo que dice, que se puede seguir mejorando, pero hoy es lo que salió y estoy tranquila con eso. A toda la gente que me miró, espero no haberlos hecho cortar clavos toda la prueba, pero, bueno, muchas gracias por el apoyo, es muy importante todo esto. Es una buena marca, pero no es tan buena como la que estaba acostumbrada a tirar, lo estaba acostumbrada a tirar un poquito más, pero, bueno, creo que entre los nervios y, bueno, el cansancio, obviamente, de un año, obviamente, me parece que está bien. De todas formas, o sea, hay que sentarse a analizarlo, ver papeles, ver puntos. No sé todavía el puesto porque hay chicas que no terminaron, pero calculo que andaré dentro de los 30, o 25, 30, por ahí. En este momento estás 20. Sí, decime. Estás 20 en este momento. Ajá, bueno, uy, qué noticia que me estás dando, gracias. Te gusta más, ¿no? Sí, no, bárbaro, bárbaro. Te juro que, o sea, trataba de no pensar en la tabla y todo, pero, bueno, por ahí se hace como medio imposible. Salí y lo primero que quería ver era dónde estaba. Te digo más, están faltando apenas pocas tiradoras, que le falta un solo tiro, con lo cual no creo que cambie tanto el porcentaje. Vos estás con 10.360 vigésima, igual que la Coreana Park, pero con, sí, igual, con 414.4 puntos. Así que imagínate lo que estás haciendo, ¿no? Estás vigésima en el mundo hoy en tu debut olímpico. Podrá haber más o menos dos puestos, Fer. Ay, no, estás, pero confirmámelo, por favor. Hace una cosa, hace una cosa, aguantame un poco porque tengo el clasificador acá, Fernanda Ruso, Argentina, puesto número 20. Arriba tuyo en este momento a ver quiénes están que no hayan tirado algún tiro. Falta terminar la China allí y la Serbia, que son dos que están arriba tuyo, con lo cual en el mejor de los casos podrían bajar y no superar, o sea, esas ya no se toman en cuenta. Y de las que están atrás tuyo, que le falta tirar, a ver quiénes tengo acá. Estoy con el clasificador online. Me falta un tiro para la austríaca Hens, que está 38, muy lejos. Sí. Me está faltando un tiro para la India Pol. Le está faltando un tiro a la puertorriqueña Mercado, que está lejos también, con 10.165 promedio. Y le está faltando un tirito, un tiro a Danielis Pérez de Cuba, a Esther Barrúes de Andorra. Y hasta donde yo veo, mirá, tengo que decirte que, a ver, para un segundo estoy con el clasificador, no te me vayas, porque sé que tenés que seguir con los demás compromisos. No, 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 estoy acá, estoy acá tranquila. Mirá, yo no te puedo decir otra cosa, no te puedo mentir. Seguís 20. Yo no, 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 no. ¿Qué es que por ahí están equivocados? Aguanta, aguanta. No, está bien, o sea, máximo 25, ponele que baje, un gran milagro. O sea, matemáticamente imposible, pero ponele como mucho. Bueno, esperame unos segundos. Ay, no, no te lo puedo creer. Vos sabés mejor que yo que cuando se tira, se tira rápido. Así que, a ver, ¿quién me está faltando tirar? La 27. Hasta el 27 ya terminan de tirar todas. Todavía suena algún tirito ahí, pero menor. Hasta el 35 ya han tirado todas. Me está faltando un tiro de Hens. Decí la triaca que tira rápido, por favor, que se apure, que no haga tanto tiempo. Terminó, 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 terminó. Bueno, bueno, pará, 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 pará. Poco a poco. Pará. Pará. Aflojó un poquito, ya te voy a decir. Confirmado, terminó, terminó. Ya están las 8 clasificadas. Ay, no. Pará, aguantamos un segundo. Che, acá dice, a ver, uh, Fernanda Ruso, 20. Quedaste 20, chiquita. Abrazate cuando te pongo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Veite, va, mi bebé! ¡Veite, va, mi bebé! Bueno, los Juegos Olímpicos, ni más ni menos. Para terminar esta primera parte, les quiero hacer unos comentarios breves nada más que tienen que ver con un resumen de la participación argentina. En los Juegos Olímpicos argentina estuvo entonces en 24 de las 28 ediciones, en todas menos en Atenas, 1896, en San Luis, 1904, en Estocolmo, 1912, y en Moscú, el 80, que no participó en el boicot. Ganó 74 medallas en total, 21 oros, 25 platas, 28 bronces. Participó en 34 deportes con 1.706 atletas, ¿sí? Y, bueno, y la mejor ubicación en el medallero, como decíamos, el duodécimo puesto en Amsterdam 28, ¿sí? Les quiero compartir pantalla con información también que tienen que ver con las medallas por deporte, y para que vean de qué manera se dio la cosecha olímpica de nuestro país a lo largo de la historia, ¿sí? Ahí vamos. Bien, bueno, por lejos, como pueden ver, el boxeo, que es el deporte que más medallas le dio a Argentina en nuestro país, con 24, 7 de ellas de oro, seguido por el atletismo, con los 2 oros en maratón, el de Zavara y el de Cabrera y 3 platas, ¿sí? Seguido por el fútbol, ¿sí? Seguido por el polo, ¿sí? Y después nos vamos al Jotin, ¿sí? Van a ver que el Jotin tiene 10 medallas, que en cantidades superiores y lo ubican segundo. Esta clasificación está, aclaro, por el sistema olímpico, es decir, está ordenado por mayor cantidad de oros. El boxeo es, obviamente, el que mayor cantidad de medallas tiene y el que mayor cantidad de oros tiene. En cuanto a cantidad, el deporte que le sigue es Jotin, pero que tiene solamente un oro y que, en cuestiones de cosecha dorada, quedaría por detrás del atletismo, del fútbol y del polo, porque los 3 tienen 2 oros cada uno, ¿sí? Después sigue el hockey, con el oro de los leones y las 4 medallas de las leonas. El remo, la natación, el básquet, judo, taekwondo, tenis, pesas, equitación, tiro, esgrima y volei, para completar un poco el combo de los 18 deportes que le han aportado medallas a nuestro país a lo largo de la historia, ¿sí? La última medalla del boxeo es de Pablo Chacón, del 96, pero todas las demás tienen que ver, sobre todo, con la primera mitad del siglo XX, que es cuando se obtuvo esa cosecha tan gigantesca que, en repaso, no dejamos de mencionar medallas de boxeo. Bueno, ese produjo que Argentina tenga 24 medallas totales en boxeo, que es la máxima cantidad para cualquier deporte en nuestro país, ¿sí? Incluso sumado varios deportes. Y para culminar esta primera parte, antes del receso, les quiero comentar sobre los medallistas múltiples que tenemos en nuestro país. Los dos máximos medallistas olímpicos son Carlos Espínola, ¿sí? Camau Espínola, ex secretario de Deporte de la Nación, con dos platas y dos bronces, ¿sí? Misma distribución para Luciana Aymar, 8 veces mejor jugadora de hockey del mundo, la mejor jugadora de hockey de la historia, a partir de esos logros, con cuatro medallas también, dos platas y dos bronces. Después vienen Santiago Blangue, todavía activo, que en Tokio 2020 los puede llegar a sumar algún oro más, o alguna plata, o algún bronce, o alguna gran actuación, con uno y dos bronces. Después vienen cuatro leonas, perdón, cinco leonas que tienen idéntico logro, dos platas y un bronce, que son Maya y Sega, Sole García, María Lapaz Hernández, Mechi Margalot, hoy presentadora de ESPN, y Paola Bukogicic, arquera suplente de aquel equipo, ¿sí? Y con dos medallas hay 25 deportistas, ¿sí? Mascherano, con dos oros, porque estuvo en los planteles de 2004 y 2008 para destacar, la Peque Pareto, bronce en 2008 y campeón olímpica en Río, el ratón Ayala, ¿sí? También con dos oros, Del Potro, ¿sí? Bronce y plata, Juan de la Fuente, el regatista, Alberto de Midi, el remero, Humberto Selvetti, Humberto con M, por favor, el pesista, seis basquetbolistas y doce leonas en total, completan los 25 deportistas que ganaron al menos dos medallas olímpicas, pero ¿qué tiene? A Camago Espino y a Lucía Neymar, al tope de la clasificación entre los multimedallistas de nuestro país, ¿sí? Vamos ahora a hacer un corte hasta 11.30, un poquito más extenso que de costumbre, y después ya retomamos, sí, con la presencia de Walter Pérez, así que aprovechen para descansar un poco, para desayunar un poco y nos volvemos a encontrar 11.30, ¿sí? Gracias por estar hasta acá, gracias por este repaso olímpico, no se olviden, en cualquier momento me contactan por mail, carsearazaki, arroba, tideportea.edu.ar, por Instagram, arroba, searazaki10, por Twitter, arroba, searazaki10, como quieran, por cualquier duda sobre todo lo que vimos hoy, porque, insisto y repito, lo que vemos hoy es apenas una foto de toda la película completa y seguramente quedan muchas cosas en el tintero. Así que, bueno, gracias y nos vemos dentro de un ratito. Gracias. 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 Gracias.